Música Buenos días, sesión pública. Vamos a iniciar este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, desestimar el recurso de reposición interpuesto por Puerto Rico-Grill contra el acuerdo plenario del 27 de enero, confirmar el mismo, manteniéndose todos sus pronunciamientos. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado en su recurso de reposición. Registro de entrada número 2443 de fecha 25 de febrero de 2022, por los motivos que han sido expuestos en el presente informe. Segundo, confirmar el acuerdo plenario adoptado en fecha 27 de enero de 2022, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos, por entenderlo ajustado a derecho. Tercero, notificar el acuerdo que recaiga a cuantos estén interesados en el mismo, significándoles que la resolución recurrida deviene firme y, contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso administrativo. Muy bien, don Artemio. Buenos días, nada que me desvitar. Don Michael. Sí, buenos días. Se traen a pleno estos cuatro expedientes sancionadores que ya habían sido debatidos anteriormente y en cada uno de ellos se ha acreditado, pues, como ya hemos dicho, el incumplimiento de la normativa y se propone sanción, desestimando una vez más, pues, las alegaciones formuladas por los interesados. Por lo tanto, no podemos manifestar nuestra disconformidad al respecto de unos hechos que contradicen, como digo, la normativa y cuyo procedimiento se ha ajustado a derecho. Este va a ser el planteamiento que vamos a hacer en los tres puntos siguientes. Muy bien, muchas gracias. Don Mensei. Sí, efectivamente, se corresponden los expedientes que se traen a pleno con la resolución al recurso interpuesto por los presuntos infractores y, efectivamente, se desestiman cada uno de ellos y se deja abierta la vía del contencioso administrativo si lo estiman oportuno. ¿Algo más que añadir? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? En contra, abstención. Siguiente punto, desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad House Name contra el acuerdo plenario del 27 de enero, confirmar el mismo, manteniéndose todos sus pronunciamientos. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado en su recurso de reposición. Registro de entrada número 2.112, de fecha 18 de febrero de 2022, por los motivos que han sido expuestos en el presente informe. Segundo, confirmar el acuerdo plenario adoptado en fecha 27 de enero de 2022, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos, por entenderlo ajustado a derecho. Tercero, notificar el acuerdo que recaiga a cuantos estén interesados en el mismo, significándoles que la resolución recurrida deviene firme y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen procedente. Muy bien, don Artemi. Don Michael. Don Mencay. ¿Algo más? ¿Me tenemos a votar 100 votos, a favor? ¿En contra? Atención. Seguimos. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Rosadelia González García contra el acuerdo plenario del 27 de enero, confirmar el citado acuerdo y mantener todos sus pronunciamientos. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por la parte interesada en su recurso de reposición, registro de entrada de fecha 25 de febrero de 2022, por los motivos que han sido expuestos en el presente informe. Segundo, confirmar el acuerdo plenario adoptado en fecha 27 de enero de 2022, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos, por entenderlo ajustado a derecho. Tercero, notificar el acuerdo que recaiga a cuantos estén interesados en el mismo, significándoles que la resolución recurrida deviene firme y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo. ¿Algo que añadir? Sometemos a votación, votos a favor, en contra, abstención. Seguimos, desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Luis Enrique López Cruz y confirmar el acuerdo plenario del 27 de enero de 2022, manteniéndose todos sus pronunciamientos. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado en su recurso de reposición, registro de entrada número 2479, de fecha 27 de febrero de 2022, por los motivos que han sido expuestos en el presente informe. Segundo, confirmar el acuerdo plenario adoptado en fecha 27 de enero de 2022, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos, por entenderlo ajustado a derecho. Tercero, notificar al interesado que la ejecución del acuerdo quedará suspendida siempre que preste fianza o garantía suficiente para asegurar la eficacia del acuerdo plenario impugnado, a saber, por importe de 15.001 euros. Si el interesado interpusiera recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión del objeto, del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Cuarto, notificar el acuerdo que recaiga a cuantos estén interesados en el mismo, significándoles que la resolución recurrida deviene firme y, contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso administrativo. Muy bien, ¿algo que añadir? Sí, en este caso, en este cuarto punto, quiero intervenir en este asunto para explicar mi posicionamiento como portavoz del PSOE de Mogán en estos cuatro expedientes que hemos tratado en el día de hoy y que es el mismo posicionamiento que he mantenido en los últimos plenos en expedientes similares. Desde el PSOE de Mogán somos totalmente respetuosos con la actuación tanto de la policía local de nuestro municipio como con el trabajo realizado en los departamentos técnicos encargados de la elaboración de estos expedientes sancionadores. Por ello, respetamos las propuestas que desde estos departamentos se han traído a sesión plenaria y por ello nunca hemos votado en contra de las mismas, permitiendo así su normal continuidad tanto cuando he sido parte del Gobierno como cuando he estado en la oposición. La abstención por mi parte en las últimas sesiones plenarias en expedientes similares a esto responde única y exclusivamente a un intento de que el grupo de Gobierno tuviera sensibilidad con la situación que han sufrido desde este sector, el sector del ocio nocturno causada por las restricciones inherentes a la pandemia y acometiera, tal y como sí han hecho en otros sectores como el de la venta ambulante o similares y que acometieran, como digo, las reformas normativas oportunas para evitar estos desenlaces sancionadores. Este intento ha sido en balde y se demuestra así la nula predisposición desde la mayoría absoluta de SIUCA a ser sensibles con el sector del ocio nocturno. A partir de este fin de semana se van a levantar la gran mayoría de las restricciones que se habían puesto al sector del ocio nocturno. Es por lo que ya no tendrá sentido el pedir medidas más flexibles en el cumplimiento de la normativa aplicable al efecto, amparados en unas limitaciones que, a la vista de los nuevos decretos sanitarios, dejarán de estar en vigor, como he dicho, a partir de esta semana. Es una explicación que quería dar del posicionamiento que hemos mantenido desde el Partido Socialista, ya que es el último asunto, el último expediente similar que se trata en el Pleno de hoy. Muchas gracias, don Michael. Sí, yo, por alusiones al Grupo de Gobierno, evidentemente, compañero, no puedo compartir las manifestaciones que usted ha vertido aquí, nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos sido completamente y absolutamente sensibles con toda la realidad que hemos atravesado estos dos últimos años, pero nosotros no tenemos otra posibilidad que la de cumplir y hacer cumplir, como no podía ser de otra manera, las ordenanzas municipales, compañero. Si bien es cierto que, efectivamente, no se ha flexibilizado en nada estas ordenanzas porque es imposible hacerlo sin que perjudique a terceros, no es menos cierto que usted, desde su posición, tampoco ha hecho propuesta alguna tendente a que ocurra eso en ese sentido. Por lo tanto, usted lo que no puede hacer es, de alguna manera, achacarnos a nosotros una luna sensibilidad cuando usted tampoco ha hecho ni una sola propuesta en ese sentido desde su puesto de la oposición, porque le recuerdo e insisto que usted tiene cinco iniciativas, pleno tras pleno, para proponer a esta mesa las adopciones de acuerdos que usted estima oportunos. Y, mire, precisamente en la prensa escrita del día de hoy, compañero, podrá usted comprobar cómo todos los ayuntamientos trabajan en este mismo sentido. Por lo tanto, Urbanismo impone una multa y el cierre temporal del PAP-X, en las palmas de Gran Canaria, lo sanciona con 15.000 euros y lo sanciona también con el cese del negocio durante un mes. Aquí lo tiene. Una nota de prensa del día de hoy. Todos los ayuntamientos tienen que hacer cumplir la ley al igual que nosotros. Usted lo que no puede hacer es, y perdona que se lo diga, para quedar bien políticamente con aquellos locales de ocio nocturno que han sido sancionados, ponerse de perfil. Porque usted tiene que mantener la misma postura y ser igualmente responsable, esté en la oposición o esté en el Gobierno. Porque de no ser así, y usted hubiese estado en el Gobierno, y todos los componentes del Gobierno hubiesen pensado igual que usted, estas propuestas de sanción no prosperarían, porque no hubiese nadie que la votase a favor. Con lo cual, se seguiría causando un perjuicio irreparable a todas las personas que sintemáticamente llaman a la central de la policía local, quejándose sistemáticamente fin de semana tras fin de semana por los excesos de ruido e incumplimientos respecto de la música ambiental en el Centro Comercial de Puerto Rico, fundamentalmente. Usted dice que no hemos sido sensibles como sí lo hemos sido con la venta ambulante. Es completamente distinto, compañero. El hecho de que se bonifique la venta ambulante no causa ningún perjuicio a terceros. La bonificación, no sé en qué sentido, porque usted tampoco ha sido capaz de proponerlo, en el tema que nos ocupa hubiese continuado causando perjuicio a terceros. Y nosotros somos responsables en que la paz ciudadana no sea quebrantada por nada ni por nadie. Y ese es nuestro trabajo. Y es nuestro trabajo tanto cuando conviene votar a favor a asuntos como este, que a nadie gusta, como cuando no debemos hacerlo. Y tenemos que ser especialmente responsables en un sitio y en otro, con independencia de estar en el Gobierno o de estar en la oposición. Nada más, muchas gracias. Bueno, y recordar nuevamente, señor Artémico, un compañero suyo del Partido Socialista ha sido inhabilitado precisamente por esta situación en San Bartolomé de Tirajana. Entonces, ya tenemos demasiado con lo que hemos pasado de denuncias falsas en este ayuntamiento para que se nos siga agregando o darle opciones a las que ya todos sabemos para que vaya a Fiscalía. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Sí, nada, simplemente en relación a las manifestaciones que ha hecho el portavoz de Ciucas, yo creo que a nadie coge de sorpresa la forma habitual de echar las culpas a los demás. Ellos son los que están gobernando al día de hoy en el municipio de Mogán. Todos representamos a los que estamos aquí, al municipio de Mogán, y no tenemos por qué mirar a otras áreas para ver lo que se haga bien o mal en otras, sino tenemos que ocuparnos de que se haga bien en nuestro municipio. Quiero dejar totalmente claro que es competencia del Grupo de Gobierno impulsar las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Son ellos los que tienen que impulsar e iniciar estas modificaciones de las ordenanzas, que es justamente lo que yo he propuesto y sí lo he propuesto hasta en tres ocasiones en esta estación plenaria, en ruegos y en mis intervenciones de pleno. El trabajo que alguien lo tiene que hacer es ustedes, son ustedes los que están gobernando para lo bueno y para lo malo. En este caso, nunca se ha puesto, y lo he dicho en mi intervención inicial, yo creo que ha sido clarita para entenderla, de que nunca se ha puesto en tela de juicio ni el obligado cumplimiento de las ordenanzas ni la labor que han hecho tanto la Policía Local como los departamentos técnicos. Lo que sí he querido manifestar con las abstenciones es un toque de atención a ustedes, al Grupo de Gobierno, para que iniciaran las modificaciones de las ordenanzas oportunas. Ustedes me echan la culpa a mí que yo, que estoy en la oposición, no he iniciado esas ordenanzas. Quien único tiene la capacidad de iniciar los expedientes de oficio en la corporación local son los grupos de gobierno que están gobernando o, en defecto, una mayoría del pleno, que no tengo en esta ocasión al estar en la oposición. Por lo tanto, yo creo que ha quedado bastante clarita cuál ha sido mi postura. Espero que los empresarios del ocio nocturno, a partir de ahora que se libera un poco la situación y se delimitan las restricciones, vuelvan a levantar lo que es este sector que es importante para nuestro municipio. Y lo dicho, no intente mandar o exigir que hagamos el resto de las tareas que son de su competencia al estar gobernando Muga. Muchas gracias, don Michael. Compañero Artemi, yo simplemente hago un relato de los hechos. Y los hechos son objetivos, están ahí y son los que son. Ni los maquillo ni trato de eludirlos como lo hace usted sistemáticamente. Porque usted no ha tenido claro el sentido de su voto en estos dos años y medio de pandemia. Usted votó a favor de la sanción que se le impuso a un local en Pata la Vaca, al que se le sancionó, creo recordar, con las mismas medidas. Y usted votó a favor de esa sanción y ha votado en contra de todo el resto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué diferencia hay entre ese local en concreto y el resto respecto de los que usted se ha abstenido, pero a ese sí lo ha querido sancionar? Con ese sí ha querido que prospere la sanción. Con ese no se ha querido poner usted sensible, que es la sensibilidad que demanda el grupo de gobierno. Ha tenido infinidad de ocasiones para explicarnos a todos nosotros el por qué respecto de uno sí quiere usted sancionar y respecto del todo el resto no. Y ni una sola de las oportunidades las ha aprovechado, compañero. Y yo creo que eso también lo debería explicar usted, porque no lo ha explicado al día de hoy. O al menos maquillarlo, o no tratar de aludirlo como entiendo que está haciendo sistemáticamente. Todos queremos que el ocio nocturno sea rentable y prospere. Todos lo deseamos, pero con responsabilidad y sin causar ningún perjuicio a terceros. Y respetando el descanso que tienen los complejos de alrededor. Eso es lo único que se está demandando por parte del grupo de gobierno. E insisto, compañero, otros ayuntamientos en este mismo sentido, en la prensa escrita del día de hoy, así lo están llevando a cabo. Y no mienta usted, compañero, ni trate de maquillar ni eludir, porque usted es miembro de esta mesa. Y el reglamento orgánico municipal a usted le otorga mensualmente cinco prerrogativas. Que pueden ser bien mociones, bien ruegos y preguntas. Y usted no ha aprovechado ni una sola de esas prerrogativas para ofrecer una modificación en lo que usted entienda oportuno respecto de la ordenanza de este grupo de gobierno. Para poder debatirla en esta mesa, que para eso se convoca mensualmente, y votarla a favor o en contra. Usted puede proponer lo que entienda oportuno. Y después ya en la mesa decidirá si prospera o no esa modificación. Pero usted no ha hecho su trabajo. Y nosotros no es que hayamos dejado de hacer el nuestro. Es que nosotros entendemos que las ordenanzas, tal y como está redactada, garantizan la pacífica convivencia. Y si usted entiende que tiene otra fórmula que igualmente garantice la convivencia y que pudiese beneficiar al ocio nocturno, propóngala a esta mesa, que no la ha hecho hasta el día de hoy. Es lo único que he dicho, compañero. Nada más. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. Quiero plantear una cuestión de orden, la pregunta al amparo del artículo 115.2 del ROM, porque se ha manifestado contra mi persona de que he mentido. Yo creo que no es cierto. El propio portavoz de SIUCA ha dado respuesta a esa misma contradicción, en la vez que he dicho que tengo cinco iniciativas, cinco ruegos, preguntas o mociones, para instar al Gobierno a que iniciara la modificación. Y hasta en dos ocasiones he planteado en dos plenos diferentes una de estas iniciativas, que es el ruego al Grupo de Gobierno a que iniciara la expediente. Por lo tanto, ruego que retire esa palabra de que he mentido, porque no es así. Vamos a ver. No, no. Un momentito, don Mensei. Vamos a ver, don Artemi. Y recuerdo que hace dos plenos, o el pleno anterior, don Michael trajo una moción, precisamente, para instar a una modificación de una ordenanza, con una serie de articulados. Correcto. Entonces, nosotros hemos dicho que aprobamos la moción por unanimidad y dijimos que nos diera el tiempo suficiente para llevar a cabo su modificación a lo largo de este año. Eso es lo que le está intentando decir el señor Mensei. Que usted traiga sus propuestas, como hizo el señor Michael hace dos plenos, en base a esa ordenanza que usted cree que deberíamos cambiar y así poder aceptar o no y debatir esas propuestas. Pero no simplemente decir un ruego y cójale usted el guante, porque ya le ha dicho el compañero Mensei que nosotros, en base a esa ordenanza, es que no queremos mover nada. No la queremos cambiar porque entendemos que es correcta. Por eso, si usted cree que no es correcta, haga lo mismo que el compañero Michael lo hizo en su día. Traiga sus propuestas, las debatimos aquí, se aprobarán o no y continuaremos el trabajo. Es eso lo que le ha intentado decir el compañero Mensei. Vale. Me permite simplemente para cerrar ya este turno. Venga, cerrar ya. Vale. Eso está claro y ahí está dentro del debate político y lo acepto totalmente. Lo que no acepto es que diga que he mentido en el momento que ya le ha dicho que he mentido porque no he planteado ningún ruego ni ninguna iniciativa y sí he planteado un ruego. A lo mejor no lo he planteado, una moción como ustedes quieren que plantee, pero la cuestión de orden no va en ese debate político de si debiera o no debiera haber presentado una moción. La cuestión de orden es porque ha dicho que en mi intervención he mentido cuando he dicho que no he planteado ningún ruego. Es por ahí simplemente aclarar eso. Bueno, afortunadamente esa es la libertad de expresión que tenemos por ahora en este país y esperemos no perderla. Simplemente son el calor del debate, señor Artemin. Yo creo que no hay que sacarlo más del contexto, ¿vale? Venga, vamos a someter a votación. Votos a favor, en contra, abstención. Seguimos. Expediente, reconocimiento extrajudicial de crédito. Leo la propuesta. Único, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito REJC 1 barra 2022, experta 2424 barra 2022, para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 157.709 euros con dos céntimos. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Don Artén. Sí, este es el enésimo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que se trae a pleno en la presente legislatura. Como he manifestado, del Partido Socialista hemos manifestado que para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración frente a aquellos proveedores que en el propio expediente consta, por parte de los servicios técnicos, de que sí han prestado efectivamente los servicios para evitar ese enriquecimiento injusto de la Administración y las posibles costas que se pudieran derivar en el futuro en procedimientos judiciales, no nos opondremos a que se apruebe este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Simplemente matizar que de los 157.800 euros, 157.709,02 euros que componen este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, si bien es cierto que de servicios esenciales como agua, luz, electricidad, etcétera, corresponde en torno a 120.000 euros, o sea, la gran mayoría, no es menos cierto que hay una serie de partidas que se incluyen o de gastos para los que no se ha seguido el procedimiento establecido conforme a la ley para su ejecución, que después de prácticamente siete años de mandato de CIUCA en el Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, nos resulta como mínimo sorpresivo de que se sigan trayendo. Y detallo una serie de ellos para que sirva de ejemplo. Se traen unos 6.000 euros que se han contratado sin seguir lo establecido la legislación para la difusión y multiplaxiación de la señal de radio y televisión en Mogán. O sea, que nos gastamos en torno a 300.000 euros en la privatización de la radio y televisión de Mogán y seguimos contratando, y sin hacerlo conforme a la ley, más de 6.000 euros para un servicio que es justamente para esa radio y televisión. Otro ejemplo flagrante que se incluye en este reconocimiento extrajudicial de crédito y lo manifesté en las comisiones informativas, los concejales delegados, es que con la experiencia que tenemos en esta Administración en materia de denuncias que nos han presentado por recogida de residuos tóxicos, en este caso, como es el amianto, que no se cumplan los procedimientos establecidos para la contratación de una entidad de estos residuos. Yo creo que es para poner las alarmas e intentar, y en ello aviso al Gobierno y pongo mi esfuerzo en ello, de que no se vuelva a repetir. Otro ejemplo de gastos que debieran estar ya realizados conforme a la legislación es el alquiler de la nave en Puerto Rico, el mantenimiento y conservación de las luminarias públicas, un gasto que se hace a una empresa en concreto de más de 10.000 euros, o la contratación menor del servicio de grúa. Son algunas partidas que, fuera de los gastos esenciales, como puedan ser agua, luz, electricidad, de los cuales el propio concejal de Hacienda nos manifestó que se estaba ultimando los detalles para ya sacar a licitación los contratos, principalmente el de la municipalización del agua, que es el más… que mayor peso tiene en este reconocimiento. Lo dicho, estos ejemplos que he expuesto yo creo que sirven como un tirón de orejas para que no vuelvan a repetirse, porque considero que después de siete años del Gobierno no es de recibo que se sigan trayendo reconocimientos extrajudiciales de crédito. Muchas gracias, don Michael. Sí, como bien han comentado, este reconocimiento extrajudicial recoge facturas por un importe total de algo más de 157.000 euros. Y a diferencia de otros reconocimientos que realmente solo se centraban en el pago de facturas de agua, luz o necesidades básicas de emergencia social, este pues que nos ocupa abarca el pago de unas 178 facturas relativas, como ya han dicho, a servicios de difusión y multiplización de la señal de radio, ya lo he comentado, de alumbrados, servicios de grúa, servicios y facturas de servicios públicos concernientes a desatascos y saneamiento, compras diversas, alquileres de locales, agua, minutas jurídicas, publicaciones, etcétera. Como hablamos, cuando hablamos de reconocimientos extrajudiciales de crédito para dar respuesta urgente a los imprevistos, como consecuencia de la situación de emergencia social y económica que hemos soportado y que estamos soportando, pues siempre van a contar con el apoyo del Partido Popular. Pero en este caso se vuelven a traer facturas que ya lo han comentado de otra índole, índole, perdón, en la que por diversos motivos, algunos con mayor justificación que otros, pues se ha prescindido de la tramitación del procedimiento de adjudicación que le corresponde. Como hemos manifestado en otras ocasiones, la falta de rigurosidad, digamos, en el procedimiento administrativo, pues no inhiben la obligación del pago que tiene la Administración por servicios que han sido prestados, ya lo ha comentado el compañero Artemis. Por ello que, bueno, no vamos a pretender bloquear en ningún momento el pago de los mismos, pero sí vamos a dejar al criterio del Grupo de Gobierno, pues la potestad de aprobar este expediente. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Muy buenos días. Traemos a este Pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito, como decían, de un importe de algo más de 157.000 euros, con el objeto de satisfacer los pagos a distintos suministros y servicios de proveedores que, por diversas circunstancias, no han podido cobrar en procedimientos ordinarios. Seguir recalcando, como en expedientes anteriores similares a este, que seguimos en la línea de reducir al mínimo estos expedientes, y un hecho palpable es que el que traemos hoy reduce muchísimo la cuantía comparado con expedientes anteriores. Incluso se reduce la cantidad de expedientes, el tránsito de tiempo entre los expedientes anteriores era mucho menor que en este último, que cada vez traemos menos, para decirlo claro. Seguimos trabajando desde todos los departamentos implicados para regularizar los contratos que den soporte a servicios y suministros que tienen que venir a reconocimiento, como es el suministro de agua de consumo humano, en el que esperamos aprobar pliegos y lanzar licitaciones en no más de un par de semanas. Se sumará a otros que nunca tuvieron contrato anteriormente, pero que ya están vigentes y que, por lo tanto, sus facturas no vienen a estos expedientes, como pueden ser suministro eléctrico, telefonía, cubas de agua, y que siempre quiero recalcar, pues ha supuesto un trabajo arduo y laborioso y que no se había hecho nunca en esta Administración. Somos nosotros los que hemos ido teniendo que poner al día todo este tipo de expedientes. Con respecto a las intervenciones del resto de facturas, que es principalmente lo que me recalcaban, la señal de televisión no tiene nada que ver con el contrato de gestión de televisión, no voy a mandar un periodista a mirar la antena. Los trabajos del luminario no son un servicio público, son un trabajo derivado, sobre todo, de accidentes y de circunstancias especiales que hicieron tener que actuar con emergencia para poder atender el servicio y restaurarlo. Es verdad que hay algunos errores administrativos, sobre todo de tránsitos, entre un contrato que termina un contrato y empieza otro. Se producen, en algunos casos, facturas que no tenían cobertura y por lo que tienen que venir a este reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero, como decía, recalcar la importancia del pago a todas las empresas, de la necesidad de tener pago a todas las empresas, sea cual sea el tamaño de la factura o de la propia empresa, en estos tiempos que corren. Y, en ese sentido, pues recalcar que cumplimos los plazos medios exigidos por la ley, de no superar los 30 días de media, estando actualmente en torno a unos 19 días, que somos uno de los municipios más cumplidores de la isla de Gran Canaria. Muchas gracias, don Artemio. Nada, reiterar lo manifestado en mi primera intervención y simplemente una puntualización. Se ve que ahora los anillos se pueden caer, porque yo recuerdo que cuando el servicio de radio y televisión Mogán lo prestaban desde la empresa municipal, eran muchas las ocasiones en las que los propios técnicos municipales tenían que ir a donde se encontraban las antenas a revisar y validar que se encontraban en el perfecto estado. ¿Será que ahora quienes están ahora, los técnicos que están ahora, se le puedan caer los anillos? Nada más, simplemente este guiño. Yo creo que hay que ser un poco más serio. Nos gastamos… Creo que en este presupuesto la liquidación aparece en torno a 350.000 euros para el servicio de radio y televisión del municipio y que, aparte, tengan que presentarse estos gastos que se han hecho sin seguir. Porque es que lo más grave no es que se hagan, que pudiera ser discutible. Lo peor de todo es que se han hecho sin seguir lo establecido la ley para la contratación de los mismos. Por lo tanto, hacer simplemente este guiño y reiterar que no pondremos inconveniente en que este, igual que ha dicho el compañero del Partido Popular, que este expediente siga su curso, siempre siendo la decisión del Grupo de Gobierno. Muchas gracias, don Michael. Y don Ernesto. Bueno, reiterarme en lo dicho en la primera intervención, don Temer, lo que no funciona se intenta cambiar y se mejora. Entonces, en esa línea seguimos. Como decía, este expediente ya viene con muchísimo menos volumen que los anteriores. Viene más espacio en el tiempo, significa que tenemos menos necesidad de absorberlo. De recalcar, como decía en expedientes anteriores, esto viene derivado de una nueva interpretación que se hizo después del cambio de la ley de contratos, que ciertos servicios obliga a pagarlos de esta manera. Antes se pagaban de manera rutinaria, ahora pues tienen que venir a reconocimiento, porque hasta que se regularicen esos contratos, que ya son, como digo, muchísimos menos, bueno, un porcentaje ínfimo con respecto a lo que venía inicialmente. Señal de que estamos trabajando en ese sentido y, bueno, seguiremos de esta manera hasta actualizar todos los expedientes y poder dejar de tener que venir a traer estos expedientes. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Parte declarativa. Propuesta para incluir en el orden del día la moción para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿El compañero del Partido Popular? Sí. El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, nación soberana e independiente, cuya integridad territorial no es negociable. Rusia ha invadido Ucrania infringiendo todas las normas del derecho internacional y, aunque Vladimir Putin trate de justificar este ataque en inexistentes derechos históricos, este ataque es totalmente injustificado e ilegal. Este ataque, sin embargo, no es solo un ataque a una nación soberana, hecho que es suficientemente grave en sí mismo, sino que supone una amenaza a la estabilidad y seguridad de Europa, así como al concepto mismo de la democracia y al orden internacional basado en las reglas. Por eso, este ataque debe ser respondido de la forma más firme y contundente. España es un país comprometido con el derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2.4 refiere que la integridad territorial de los Estados es inviolable. Y con sus socios de la Unión Europea y de la OTAN, por ello, el Gobierno de España debe tomar en el seno de las organizaciones internacionales de las que forma parte todas las medidas que sean necesarias, incluyendo el apoyo con los recursos materiales, también con los de carácter militar. Que solicite el Gobierno de Ucrania para poder defender su soberanía, para responder a esta terrible agresión, restablecer la paz y la libertad y defender la democracia en Ucrania. Mientras estos objetivos se alcanzan, España debe mostrar su solidaridad con todos aquellos ciudadanos ucranianos que han tenido que dejar su hogar huyendo de la guerra. Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mogán presenta la siguiente propuesta de acuerdo. La primera, denunciar y condenar de manera firme y explícita la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano, excluido explícitamente en el artículo 1a, segundo del acta final de Helsinki, Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación de Europa, y en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Segundo punto, reafirmar el respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o lingüística de acuerdo con los artículos 1a y 1a del artículo 4 del acta final de Helsinki. Tercer punto, expresar el más firme compromiso de este ayuntamiento con la defensa de los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales contemplados en el preámbulo del Tratado de la Constitución de la Alianza del Atlántico Norte y en el de la Constitución de la Unión Europea. Cuarto punto, respaldar las actuaciones del Gobierno de España junto a nuestros aliados de la OTAN y de la Unión Europea para poner fin inmediato a esta incalificable invasión de un Estado soberano y democrático y solicitar al Gobierno de España que mantenga un flujo de información suficiente con los partidos de la oposición al objeto de obtener la colaboración más amplia, pronta y responsable posible del conjunto de las fuerzas políticas. Último punto, expresar nuestro apoyo y solidaridad a Ucrania y al pueblo ucraniano, que hacemos extensivos a los más de 112.000 ucranianos que residen en nuestro país. Por todo ello, solicitamos que el Gobierno negocie lo antes posible en Bruselas un plan de ayuda humanitaria a la población ucraniana, así como un plan de contingencia para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyen de la guerra. Y, por último, nos ponemos a disposición del Gobierno de España para colaborar en la medida de nuestras competencias y recursos en la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país. Muy bien. Únicamente plantear que, si lo desean y, bueno, están todos de acuerdo, yo creo que es una moción que es susceptible de que se convierta en institucional. Totalmente de acuerdo. ¿Algo que añadir, Artemi? No, simplemente totalmente de acuerdo en que se convierta en institucional. Desde el Partido Socialista de Moabán estamos conformes, totalmente de acuerdo. Y en la línea del sentimiento con el que se presenta esta moción. Simplemente se realiza la consulta tanto al proponente de la moción como al secretario del Ayuntamiento para que se nos clarifique cómo quedaría la parte resolutiva, porque parece que hay ahí un sexto punto que se incluye como un solicitamos. No sé si sería más coherente que se incluyera ese último solicitamos al Gobierno como un punto sexto de la parte de la propuesta en este caso, porque, si no, parece que no coordina con el tenor de la moción. Una vez aclarado eso, decir que nuestro voto será, por si digo, por supuesto. Señor secretario. Si a los proponentes de la moción no les importa, pues sí, quizás… Nosotros también estamos conformes, decir que en el municipio hay 18 familias ucranianas y, bueno, ya ha llegado una persona y están en vías de llegar el resto, con el apoyo de los servicios sociales. Nada más. ¿Algo más que añadir? Venga, vamos a someter a votación, incluirla como institucional. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la moción? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Parte de control y fiscalización del cuenta de los decretos dictados del 21 de febrero al 22 de marzo del 2022, número 665 al 1.254, y de las actas de Junta de Gobierno Local de fechas 15 y 22 de febrero, 1 y 8 de marzo del 2022. Parte de control y fiscalización, expediente propuesta de acción de cuenta del Pleno de la liquidación del presupuesto 2021. Único toma de conocimiento por el Pleno de la Corporación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Mogán relativo al ejercicio económico de 2021 del correspondiente informe sobre las reglas fiscales y del informe anual de las resoluciones contrarias a reparos, resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos e informes por omisión de la función interventora, así como del informe justificativo de la Alcaldía. Don May, don Artén. Señor, ya se ha informado en comisión informativa que este asunto no iba a tener debate. De todas formas, simplemente matizar en relación a uno de los informes de los que se toma conocimiento, que es de aquellos expedientes que han sido con reparo en este ejercicio económico, volver a manifestar el posicionamiento que hicimos desde el Partido Socialista en relación a la revisión de precios que se hizo del contrato de recogida. Muy bien. Algo que añadir, don May, don May. Venga, seguimos. Asuntos de urgencia no hay. O hay preguntas, el compañero Artén. Sí, en esta sesión plenaria se ha traído la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Mogán del ejercicio 2021. La gestión económica en el año 2021 de la mayoría absoluta de Siuca ha sido pésima. En un momento en el que la sociedad necesita del respaldo de las políticas públicas más que nunca, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán ha sido incapaz de gastarse la fiolera de 26 millones de euros. Es muy grave que les hayan sobrado unos 14 millones de euros en el capítulo 6 de inversiones, es decir, en las horas para el municipio. Es muy grave que también se hayan dejado de gastar en el capítulo 2 de gastos corrientes, es decir, en la partida en la que se costean los servicios esenciales, que hayan dejado de gastarse 8 millones y medio de euros. Pero lo que es inaceptable en la gestión de los recursos públicos es que, en un escenario en que muchas familias están sufriendo los efectos de una crisis nunca vista, hayan sido incapaces de gastar más de 900.000 euros en ayudas y transferencias a familias e instituciones. Es inaceptable que en el capítulo 7 de gastos, capítulo en el que se incluyen, por ejemplo, las ayudas de alquiler o ayudas para la reforma y adaptación de vivienda, les hayan sobrado 130.000 euros. Es totalmente inaceptable que en el capítulo 4 de gastos hayan sido incapaces de ejecutar 770.000 euros. Capítulo 4 de gastos en el que se incluyen partidas como las que detallo a continuación, porque es inexplicable que la concejala de servicios sociales diga en comisiones informativas que no fue necesario gastarse los 340.000 euros que sobraron en la partida de ayudas de emergencia social. Es intolerable que ustedes mismos saquen pecho en medios de comunicación vendiendo que dotaron de 500.000 euros para ayudas a empresarios y autónomos y que, sin embargo, solo se gastaron 130.000 euros. O sea, han sido incapaces de hacer llegar al sector 370.000 euros. Para terminar, les voy a poner un ejemplo sencillo para que reflexionen en relación a esta liquidación del presupuesto. A pesar de que han sido incapaces de gastarse 26 millones de euros, el resultado presupuestario o superávit del Ayuntamiento de Mogán para el año 2021 fue de poco más de 3 millones de euros. O sea, a pesar de no haberse gastado 26 millones de euros del capítulo de gastos, el superávit simplemente fue de 3 millones de euros. Dejo a la imaginación, para que no me califiquen de catastrofista, el cálculo de qué ocurriría con la salud financiera de nuestro municipio en el supuesto de que ustedes fueran un poco más capaces y no hubieran dejado de gastar la friolera del 30% del presupuesto municipal. Y, aun así, el concejal de Hacienda se muestra satisfecho en comisiones informativas con la liquidación del presupuesto. Por ello, planteo las siguientes preguntas al respecto. ¿Están satisfechos con la pobre ejecución de tan solo un 68,64% del presupuesto de gasto y de que ésta se produzca con necesidad de financiación e incumplimiento de la regla del gasto? ¿Pueden explicar cuánto se gastaron en 2021 de los 500.000 euros que se dotaron a través de una modificación presupuestaria para ayudas a empresas y autónomos del municipio? ¿Cuánto se gastaron de la partida para ayudas de alquiler, dotada inicialmente en 30.000 euros e incrementada en esta misma modificación de crédito hasta los 130.000 euros? Nada más. Muy bien. A ver, don Artemi, ¿sabes que tiene dos minutos para exponer las preguntas? Lleva cuatro minutos. Se lo digo, lo he dejado terminar, como no puede ser de otra manera, para que no se vuelva a suceder en pleno sucesivo. ¿Vale? El reglamento hay que cumplirlo. ¿Don Michael? Sí. La cooperativa de Taxi Temogana ha presentado recientemente un escrito al ayuntamiento para solicitar una revisión de las tarifas para que puedan ajustarse a la realidad actual que vive el país. Según la directiva de la cooperativa, la solicitud ya se hizo hace unos años debido a la necesidad de incrementar los precios para ajustarlos a la situación del mercado por los años que llevaba sin modificarse, aunque nunca se produjo ese ajuste. Ahora la reivindicación se hace con carácter urgente debido a la situación insólita que se está viviendo a causa de la guerra de Ucrania, que ha supuesto el mayor incremento del coste de los hidrocarburos y que está también afectando y de manera insólita el sector del transporte. Además, el próximo 6 de abril se celebrará una Asamblea General Extraordinaria con los socios de la cooperativa para votar, entre otros asuntos, la propuesta ya realizada anteriormente también por los taxistas al consistorio, la de suprimir la tarifa 1, la urbana y trabajar solo con la tarifa 3. Esta última, conocida también como tarifa interurbana, es gestionada directamente por el Gobierno de Canarias, que la regula cada vez que sube el IPC. Sin embargo, la tarifa 1 la gestiona el ayuntamiento y cada vez que se solicita una modificación hay que encargar diversos estudios para justificar su viabilidad y el coste de esto son cuantiosos para el colectivo, lo que complica y dificulta esa revisión periódica. Según la directiva, ya en otros municipios de Canarias se trabaja de esta manera, solo con la tarifa 3 en Tenerife, en Fuerteventura y en el municipio de Arucas, en Gran Canaria. Esta solicitud del sector del taxi de suprimir la tarifa 1 lleva desde 2019 en marcha y se volvió a poner en conocimiento del concejal de transportes en el mes de diciembre de 2021 para que los técnicos estudiaran la posibilidad de realizar dicho cambio. Por todo ello, queremos conocer cuál es la postura del grupo de Gobierno respecto a los planteamientos realizados por la dirección de la cooperativa de taxi de Mogán. La segunda pregunta, la plataforma Salvar Mogán ha presentado alegaciones contra la variante de Mogán, recogiendo un total de 1.093 firmas. El objetivo de la rueda de prensa que dieron fue dar a conocer los esfuerzos de la sociedad civil del pueblo de Mogán para paralizar el proceso de construcción de una circunvalación en su pueblo. La plataforma afirma que los vecinos coinciden en el estudio ambiental oficial en el que la variante elegida tendrá un impacto visual y medioambiental severo, persistente e irreversible. Además, manifiestan su preocupación por el impacto negativo que tendría en la actividad económica del pueblo, por la destrucción del patrimonio etnográfico o por el impacto sonoro. La plataforma propone utilizar de manera inteligente la red vial que ya existe en el pueblo, dando salida a las calles que ya existen y utilizando semáforos de velocidad para mejorar la fluidez del tráfico y mejorar la calidad de vida de los moganeros. La plataforma Salvar Mogán solicitaba la paralización inmediata de la propuesta de la variante y la puesta en marcha de un proceso participativo en el que los vecinos, los técnicos y los políticos acuerden la mejor solución para este municipio. Y, por otra parte, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, ha confirmado un encuentro con este colectivo. Por todo ello, preguntamos si el Grupo de Gobierno tiene previsto mantener encuentros con esta plataforma y, por otra parte, si tienen intención de someter este proyecto a un proceso de participación popular más allá del periodo de presentación de alegaciones que ya ha finalizado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar a contestar las preguntas del Partido Socialista. La primera pregunta, el compañero Ernesto. Por un lado, dice usted, don Artemis, que es pobre la ejecución del 68,54% del presupuesto y, por otro, recrimina que se incumpla la regla de gasto. A ver si me aclaro. Si persiguiéramos cumplir la regla de gasto, tendríamos que tener un nivel bajo de ejecución de presupuesto, por lo que se contradice. O usted aplica el crítico, todo y ya está. Mire, como sabe, la regla de gasto no es obligatoria. Es decir, no estamos incumpliendo ninguna norma, además de ser la única herramienta que nos han dado a los ayuntamientos, que son los que hemos asumido el peso de la crisis por la pandemia. Estaría bueno que, encima, que el Gobierno no aporta, pues que no nos dejaran gastar y atender las necesidades de nuestro vecino. Además, ¿sabe por qué hemos incumplido o que incumpliríamos? Porque hemos suprimido tasas de las terrazas que supondrían 600.000 euros. De mercadillos, 500.000 euros. Porque aportamos más de 2 millones para emergencia social, 400.000 euros para un plan de empleo extraordinario. Hemos atendido sentencias de procedimientos de grupos de gobiernos anteriores por más de 1.450.000 euros. Hay dudas directas, autónomas y empresas. Pero aún así, que quede claro a todos los ciudadanos, no tenemos deuda. Lo que hemos hecho lo hemos pagado con fondos propios. Por cierto, si el 68,54% del grado de ejecución le parece pobre, ¿qué le parecería a usted un 57,21? Es decir, 11,33 puntos menos. Porque en 2018, último ejercicio completo, como usted, el concejal de Hacienda, el grado de ejecución fue del 57 y ahora le parece pobre, el 58, el 68. Nada más, muchas gracias. Venga, seguimos. Doña Tania. Buenos días. En primer lugar, con respecto a las pymes, me sorprende la pregunta, porque hace dos plenos le relaté, y tengo aquí la misma yuleta, al Partido Popular, la misma pregunta, en idénticas condiciones. Se puso 500.000 euros en la modificación presupuestaria para las pymes. De esos 500.000 euros, fueron ejecutados 130.800 euros, no 130.000, como manifestó. Se presentaron 613 solicitudes, se concedieron 218, se denegaron 364, 29 se invitaron al pago y dos tenían ayudas pendientes de justificar. Entonces, no gastamos porque nos dé la gana, no se gasta porque las solicitudes presentadas fueron tantas y denegadas fueron tantas, por lo tanto ejecuto las que cumplen, las que no cumplen no lo puedo hacer porque no puedo saltar la ley, por lo tanto no puedo ejecutar los 500.000 euros. Pero no es porque no hayan presentado solicitudes, se presentaron, si hay empresas que decidieron no presentarse, no es culpa de nosotros. Es un primer lugar. Por lo tanto, eso de que no llegamos, en este caso, a las empresas, no sé por qué saca ese tipo de conclusiones. Insisto y repito los datos para recordarlos y que no se olviden. 613 solicitudes presentadas, 218 concedidas, 364 denegadas, 29 invitadas al pago y dos que no tenían, que tenían pendientes ayudas por justificar y no se le puede conceder. De los 500.000 se invirtieron 130.800. Se pusieron 500.000 euros porque pensábamos que precisamente íbamos a poder llegar a todas las empresas, pero insisto, no tenemos la culpa de que no presenten las solicitudes. Con respecto a la pregunta número 2, antes que nada me gustaría aclarar un concepto, ¿vale? Y es el siguiente. Los 100.000 euros que se añadieron, en este caso, por la modificación presupuestaria, fueron al capítulo 7. Y en el capítulo 7 no se dan ayudas de alquiler, se dan las ayudas de hipoteca. Las ayudas de alquiler se dan en el capítulo 4, que está dentro de los gastos de emergencia. Y se concedieron más de 400 ayudas de alquiler, lo que supuso 360.000 euros. Eso, antes que nada, para aclarar el concepto y que sepan dónde van situadas, en este caso, las partidas. En segundo lugar, dice que le resulta inaceptable que yo dijera que no se gastó todo y no se ejecutó el presupuesto. En primer lugar, me identifico por no vender la pobreza. Por lo tanto, para mí es satisfactorio que, en este caso, sobre dinero, porque significa que la situación que existe mejoró. A lo mejor no como todos queramos, pero mejoró. Porque recordarles que a finales del 2021 empezó la gente a comenzar a trabajar. Y lo decía, en cada pleno el que ustedes me hacían preguntas. Y empezó a disminuir la presión en los servicios sociales. Y las ayudas denegadas, lo puedo decir aquí, se cuentan con las manos. Precisamente porque en pandemia cambiamos las bases reguladoras para llegar a más familias. Por lo tanto, no es que presuma de que no se gaste más, es que considero que si no se ha gastado, fue porque fui muy pesimista y puse mucho dinero en esa modificación presupuestaria y prefiero quedarme por encima a quedarme menos. Entonces, no entiendo esas palabras. Insisto, me fastidia, yo que fui votante del PSOE, que se sigue vendiendo la pobreza por parte del Partido Socialista. Y le voy a leer un titular también, que les encanta venderlo, en el que dice que Derechos Sociales no ejecutó en 2020 22 millones de ayudas y suspensiones. La suma llega a 34,5 millones con el dinero movido a 2021. Y lo atribuye a que sobró dinero a la PSI. ¿Y sabes por qué sobra dinero a la PSI? Porque el aplicativo no funciona. Se le dice a los ayuntamientos, modifiquen ese aplicativo, facilítenlo para que los ayuntamientos puedan ser más rápidos a la hora de resolver la PSI. Y por la suspensión de prestaciones a dependientes por el virus. Más triste todavía, cuando sabemos cómo está la ley de dependencia en Canarias. ¿Qué quiere decir con esto, compañero? Que no se puede presumir de ese tipo de cosas. Sabemos la realidad que existe, pero es que intentamos mejorarla y con las políticas que se están haciendo no lo estamos logrando. Y a lo mejor habrá que preguntarse el motivo del por qué. Ingreso mínimo vital, que salió en plena pandemia con el Partido Socialista en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno del Estado, el ingreso mínimo vital dejó a millones de familias de España fuera, porque no se adaptaron a las realidades sociales. Y el catálogo de servicios sociales, que nos ayudaría a mucho más, tampoco ha salido. Entonces, hay que hacernos determinadas preguntas y colaboración de los ayuntamientos la que quieran. Es más, todavía estamos contestando al catálogo de servicios sociales que nos han pedido información y llevan dos años pidiendo información para sacarlos. En eso estamos. Entonces, colaboración total. Vender pobreza, nula por mi parte. Y es lo que considero que no se debe vender. Nunca. Hay que buscar soluciones a los problemas de la gente. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Vamos. Buenos días. En la respuesta a la pregunta del señor Maico, como usted dice, se puede ayudar. Se puso sobre la mesa en 2019, para ser exacto, el 24 de diciembre de 2019. Se empezó a valorar porque tenía músquedas de varios patrones que se negaban a suprimir la tarifa 1, la urbana que es exclusiva del ayuntamiento. Solo de incrementarla. Se estuvo sondeando un poco el sector. Y había discrepancia. Y a la hora de la vista de no estaba claro, se lo trasladamos a la anterior directiva. Lo de suprimir la tarifa 1. Solo incrementar los precios para ajustarlos a la situación del mercado. Tres meses después entramos en pandemia. 14 de marzo de 2020. Y varias cosas que teníamos pendientes. Se acordó con la anterior directiva esperar a ir viendo el transcurso de la pandemia. El 29 de noviembre de 2021 se empieza con la mesa de trabajo, con la directiva de la cooperativa. Se venía haciendo antes de la pandemia y también quedaron suspendidas. El 21 de diciembre se retoma la suspensión de la tarifa 1 con la cooperativa. El 11 de febrero de 2022 se mantuvo una reunión con la cooperativa y directivos del sector de taxis de la tarifa 1, donde no existe la tarifa 1. Pero asesorarnos de la suspensión de la tarifa 1. Después de esa reunión se pide el presupuesto para el estudio económico que ya tenemos y también se ha solicitado REC. En breve se comenzará con el estudio económico. Y en referencia a la otra pregunta, yo aquí sí me gustaría extenderme, porque me gustaría explicarles en qué consiste. Entonces, nos bajamos abajo a la butaca, porque vamos a exponer una cosa y yo les voy a ir explicando. Vale, porque esto merece una explicación con detenimiento. Bueno, mientras bajan el… No sé si lo van a ver, ¿eh? Porque voy a bajar el gancho este. Bueno, vamos, me pongo de pie. A ver si me escucha bien. Lo que pasa, no sé si la tele… En ese sentido… Sí, apaga la luz. ¿Lo ves bien? Artemio, si no te pones ahí. Bueno, a ver. En referencia a este tema de la plataforma de Salvar Mogán, con la intención de paralizar lo que es la propuesta de la circunvalación, en primer lugar decir que la circunvalación es una necesidad que tenemos en el barranco de Mogán. Pero no una necesidad de ahora, es una necesidad que ya tenía que haber estado hecha, pero bueno, de aquellos polvos esto es lo da. Entonces, todos sabemos que Mogán pueblo ha crecido como ha crecido, que es esta parte. Entonces, en primer lugar, lo que les quiero exponer es lo que a día de hoy está contemplado en el plan insular. En el plan insular de ordenación del cabildo de Gran Canaria está contemplado que la circunvalación… Subo un poquito, Noemí. Vaya… ¿Se ve bien? Chicos, ¿los ven bien? Vaya… ¿Vale? Aquí, estas las tejas, ¿vale? La cruz roja. Vaya por aquí. Es decir, arrasando todas las fincas. Las fincas que tenemos a día de hoy en el barranco de Mogán y, sobre todo, en esta zona. ¿Vale? ¿Cuál es la alternativa? Cuando llegamos al Gobierno, junto con el Gobierno de Canarias, de decir, oye, esto es una aberración, no se puede permitir que la circunvalación futura de Mogán se cargue en todas las fincas de Mogán, sobre todo las que están en el perímetro de 2,5 kilómetros, que es lo que va a ser la circunvalación. Para eso se empezó a trabajar con el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias contrató una empresa donde existen nueve alternativas. Y de esas nuevas alternativas, que nos vino a visitar, recuerdo, el consejero Chano Franki, en el 2019, donde hicimos el recorrido por todo lo que es la zona del casco de Mogán y donde nos expuso que se está trabajando en el documento y se arrojaban nueve alternativas. Les quiero decir esto, porque sigue Naomi, a ver, ¿qué pasa? ¿Volver a cargar? Vale. Uy, ¿qué pasa? Vale. Entonces, sube. Entonces, de las nuevas alternativas, el Ayuntamiento de Pan, junto con el Gobierno de Canarias, en base a la valoración que hicieron los técnicos del Gobierno de Canarias, y está en el documento que está publicado y tiene acceso lo que es la plataforma, eligió la alternativa 5, la misma que hemos elegido nosotros. Justamente, el túnel famoso, que sí es cierto que está en una de las alternativas, quedó como última opción. Como última opción. Entonces, la opción más valorada por los técnicos del Gobierno de Canarias ha sido la opción también elegida por el Ayuntamiento de Mogán, porque entendemos que tenemos que ir de la mano, como no puede ser de otra manera. Sube. Y la opción del túnel. Ah, bueno. Sube, sube. Ahora bajemos aquí. Sigue. Sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue. La nueva. La nueva. No. La nueva. Vale. 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 La opción del túnel es esta. Es decir, este es el cementerio, y la opción del túnel, estas son las tejas y esto es lo que es los llanos, ¿vale? La opción del túnel es esta. ¿Dónde dice la alternativa del túnel? Y cito textualmente, dice, esto quiere decir que habría que realizar un desmonte de 110 metros hacia dentro de la ladera, que ahora lo explico, siendo el eje proyectado en cada una de las bocas del túnel para alejarlas del acceso más próximo, como serían las rotondas diseñadas. Y generaría un volumen total de excedente de 203.129,74 metros cúbicos. ¿Qué quiero decir con esto en relación a los 110 metros? Que tendríamos que comerle a la montaña desde aquí y aquí 110 metros. Es decir, un impacto visual total, incluso mayor, que lo que es la circunvalación. Vamos otra vez a la propuesta de la circunvalación. Entonces, la alternativa 5, ¿qué propone? La alternativa 5, a diferencia de lo que es el túnel, el excedente de inertes se generaría de 62.569 metros cúbicos. Y reitero, y el del túnel, 203.129,74 metros cúbicos. Pero ya no voy a eso. Es que, ponme otra vez lo del túnel, es que el túnel rompería lo que es el crecimiento natural residencial de Mogán Pueblo. Es decir, nosotros ya en el plan general y en las normas subsidiarias, aparece que toda esta zona de los llanos es el futuro crecimiento de Mogán Pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a meter nosotros aquí el túnel? ¿Dónde crecemos? Porque Mogán también, Casco, tiene derecho a crecer urbanísticamente. Entonces, esto es lo que no ha explicado la plataforma. Ni tampoco los pormenores que acabo de decir yo, por parte de mi intervención. Y que está recogido en el documento, documento que tienen acceso los propios de la plataforma. Y es que voy más. Cuando ellos en la moción, el compañero del Partido Popular habla de un impacto negativo que tendrá en la actividad económica del pueblo, y un impacto sonoro y contra el patrimonio etnográfico. Mire, el impacto económico ya lo tiene. Ustedes desean un paseo por la calle San José. Y hay nueve locales cerrados. Nueve. Dos en venta. En cuanto al patrimonio etnográfico, pues mire, varios escritos del Cabildo de Gran Canaria, en sintonía con el Ayuntamiento de Mogán, desde la legislatura pasada con Ángel Víctor de Consejeros, actual presidente, y ahora con Miguel Ángel, donde precisamente también el Cabildo de Gran Canaria dice, y cito textualmente, En conclusión, se observa que el tráfico rodado en esa zona, en especial de los vehículos pesados, está provocando daños que ponen en riesgo la conservación de este patrimonio inmueble, de las cuatro viviendas que nos quedan en el casco de Mogán. Por lo que deben adoptar las medidas cautelares de futuro. Y las medidas cautelares de futuro es la circunvalación, como dicen los documentos, tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias. Y en cuanto al impacto sonoro, ¿qué más impacto sonoro que todos los días pasen por ahí? Más de 2.000 vehículos donde los vecinos los llevan sufriendo durante años, el impacto sonoro, no solo de los vehículos normales, ligeros, sino de los vehículos pesados. ¿Qué más de impacto es que es la única vía de Canarias, la única vía de Canarias donde no pasan dos coches a la vez, porque hay zonas donde tienen menos de cuatro metros. Que es una carretera de interés regional. En cuanto a otra de las observaciones que hace la plataforma, dice que, bueno, que utilicemos las calles existentes de Mogán Pueblo y la utilización de semáforos. Miren, las únicas calles que se pueden utilizar, y que tampoco caben por la explicación que voy a hacer, es la calle Drago y la calle El Mocán. Bueno, la calle Drago, como bien ustedes saben, aquí se ve fatal, vete a la otra, a la otra, en la de la circunvalación, a ver si se ve mejor. La calle Drago, como bien ustedes saben, es esta que está por aquí, que acabamos de terminar un proyecto, que ya tiene todos los informes pendientes a ejecutarlo, donde es una calle que es donde hay una población existente alta. Es decir, sabemos que de la avenida La Constitución, de lo que es la calle del Ayuntamiento hacia arriba, es donde mayor población se concentra del pueblo de Mogán. A día de hoy, el municipio ha crecido con las normas subsidiarias, el pueblo como ha crecido. Entonces, esas vías ya son pequeñas para meter la cantidad de tráfico que supuestamente dice la plataforma que sería una alternativa. Pero es que voy más, y les voy a dar los datos del camino que me ha dado, en los diferentes años, de todo el tráfico que pasa por el casco de Mogán, y no precisamente porque se haya cerrado la carretera de la aldea, sino que hay cientos de personas que transitan por la Gran Canaria 200 que vienen precisamente de nuestro pueblo hermano a trabajar al sur todos los días. Más los propios que somos nosotros, que vivimos aquí en los diferentes barrios del municipio, como puede ser Beneguera, más los turistas, más los transportes, más todo lo que ustedes saben y que lo conocemos, porque los que vivimos y nacimos aquí lo sabemos. Mire, a ver, en el 2016 pasaron por Mogán Casco 1.096 vehículos, ¿vale? En el 19 pasaron 1.944, porque esta dirección, ¿vale? Al pie de la cuesta hacia Beneguera y tienen que pasar por ahí. Y en el año 21 pasaron 1.690 vehículos. Diarios, diarios. Entonces, eso se le suma el incremento que va a suponer a medio y largo plazo el desarrollo de los llanos. Díganme usted si es normal plantear poner semáforos en San José y encima decir también que, bueno, que la calle Drago y la calle El Mocán son las alternativas para meter todos estos miles de vehículos malos que van a venir. Es decir, necesitamos la circunvalación, sí o sí. ¿Qué es un impacto visual? Claro que es un impacto visual, como todas las carreteras de Canarias. Son impactos visuales, pero es una necesidad y no la podemos odiar. Y si es cierto, como hemos hablado con el gobierno de Canarias, y así estamos alineados, y con el proyectista, que vamos a cuidar y mimar el proyecto que se va a desarrollar. Porque lo tenemos que hacer así. Cuidar y mimar. Pero eso es lo que les quería exponer. Es decir, una serie de cosas que ustedes dicen, bueno, debe ser que estas personas, con todo el debido respeto que conforman la plataforma, es que no saben la realidad del Mocancasco. Es que no la saben. La sabemos aquellos que transitamos todos los días por allí, que se los pregunten a los comerciantes, que se lo pregunten a San Enrique cuando un vehículo de alto tonelaje le arrancó el todo de cuajo. O que se lo digan a los propietarios cuando pasan los vehículos de alto tonelaje, cómo sus balcones se resienten. Es decir, estamos hablando de la única vía de Canarias con esa situación. Es decir, es que nosotros no tenemos derecho a tener una zona comercial abierta como la tiene Galda, como la tiene Guía, como la tiene Arucas, como la tiene Moya, como la tiene nuestro hermano de Tejeda. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo la circunvalación de Ingenio, que todos los vecinos de Ingenio para llegar a su destino, a la vía de Ingenio, tenían que pasar por el carrizal y era un desastre. Las colas y colas. O, por ejemplo, a Baete, cuando todos los vehículos pesados pasaban por el interior, como pasa aquí en Moan Pueblo, por el interior de la villa, pues también tienen su circunvalación. Y también rompieron el paisaje porque eran unas zonas agrícolas donde estaban cultivadas. Pero es que nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que evolucionar con responsabilidad. Entonces, para mí, esto no es nada responsable lo que propone la plataforma. Y me parece bien que pongan alternativas. Y yo me reuniré con ellos, compañero Michael, al igual que me reuniré con ellos, con los vecinos, cuando tenga algo que decirles. Pero ahora, el Gobierno de Canarias está en la primera fase de lo que es el proceso, de lo que es el proyecto. Ni siquiera se está, todavía no está en redacción el proyecto. Están con las fases previas a la redacción del proyecto. Por eso, cuando sale su representante diciendo que el proyecto, es que no hay proyecto. Es que todavía estamos en las fases previas al proyecto. Entonces, sí, señor Artemi, y usted lo sabe que se está en las fases previas. No hay proyecto todavía porque yo hablo precisamente todos los días con el redactor de proyectos y con el director general de obras públicas. Y lo que se está haciendo ahora y lo más inmediato, ¿sabe lo que es? ¿O usted lo sabe? No, no lo sabe. No lo sabe. Se lo digo yo. Lo que se va a hacer de forma inmediata es el estudio geotécnico. Así que, yo sí le pido que usted tenga más comunicación con su consejero, con su director general de obras públicas, para que realmente le dé la información correcta a los ciudadanos de Mogán y no haya confusión. ¿De acuerdo? Porque estamos totalmente coordinados, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, junto con la empresa que se ha llevado a la redacción del proyecto. Y lo que pido, aquí, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo de la circunvalación. Pero que no se mienta la población como se ha hecho hasta ahora. Porque lo primero que ha dicho el portavoz de la plataforma es que iba a haber una autopista. y para eso vamos a escuchar el audio. ¿Vale? Entonces, mentira la población, sí que no lo voy a aceptar. Gracias. que la gran cara no sirve, una valiente de la circunvalación que quiere la ministra de gobierno para ello en colaboración con la vinculación de la obra que sería apfera, urgente, de granano, sin las dudas, que cambiará un punto cargado de la historia de carga hernográfico como es Montaña de la Cruz. No se preocupe porque además de lo que yo le digo es que se usa el cambio de todos los vecinos una estructura que nos parece innecesaria. Además, el impacto sonoro que va a tener en la autopista en este lugar del país va a ser que nos vemos que vamos a tener que acudirnos con la reducción de la montaña el saludo del paso de los coches. Sí, además parece que se va a hacer más o menos un proceso que el tiempo de disposición pública ya expirado está a punto, ¿no? Efectivamente, ahora nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar firmas y sustentabilizaciones para dejarle claro a todas las instituciones públicas que realmente esta variante a nosotros no nos gusta. Nosotros hemos creado un pequeño lema que resume esta cuestión de bien. Soluciones para la planta, no necesitan. Si te dicen en la montaña, no. Nosotros hemos visto algunos documentos para las instituciones públicas y a los que hemos agregado no necesitan tan distintas variantes. A nosotros nos gusta más una variante que era un túnel. Claro, el título es más caro. También planteamos nosotros que dentro del propio sentido urbano del casco se pueden encontrar soluciones que adhieren el tráfico por la ley principal que estamos. O sea, que es el ver que llega a un último estrellamiento importante, que solo basta un coche. También es cierto que en los últimos meses ha habido muchísimo tráfico por esa carretera. No sé de los túneles porque se cerraron durante un tiempo las carreteras por la aldea, pero ya que se han estado en estos túneles, vemos cómo se reduce el flujo. Entonces, vamos a desprender el flujo del tráfico. Vamos a hablar con los vecinos. Y vamos a necesitar soluciones inteligentes y sencillas que adhieren el tráfico del sistema. Oye, y si hay que meter la gran maquinaria, vamos a meter también por debajo de la montaña. Nosotros vamos a ir disfrutando de ese espacio natural, de ese paisaje que nos pertenece. Y poder tener un poco de tranquilidad. Al final, el pueblo va, esta pista es una parte importante de su identidad. No, ¿y lo hago con el intervista, con el gobierno aún? No, mire, tengo que decir que tantas opciones de vida se han relacionado para hablar con nosotros en las reuniones. El dictamen se sostenió de tener la reunión esta semana. Y, bueno, no pudo salir por circunstancias, pero tendremos un encuentro con él también. A nosotros nos gustaría, como plataforma, ser un espacio de diálogo. No queremos dividir constantemente el no, desde la oposición, desde el no se guste. Bueno, bien, vamos a sentarnos todos, somos todos interesados. Los representantes políticos son los encargados de tomar las decisiones. Pero a nosotros nos gustaría que, como su vecino, como implicado, pues está en esa mesa de una forma más directa. Sin tener que estar armando huye, que para nosotros también es cansado, es un esfuerzo extra, es sustante. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les da a vosotros? ¿Qué les da a vosotros? Muchas gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, aclararle que hace mención a que eso es una autopista, cuando no es una autopista, es una vía de 2,5 kilómetros, de un carril de ida a una de vuelta, con velocidad limitada. Por tanto, y encima, también tengo que añadir lo siguiente. Hace como cuatro meses, cuando presentamos en el Centro Cultural, en Mocán, el plan general, a todo el barranco de Mocán, el portavoz de la plataforma, estuvo presente. Y delante de más de 50 personas, mostró su apoyo como única alternativa a la circunvalación, a la alternativa 5. Algo le tuvo que pasar para ahora cambiar de criterio, que también puede pasar. Pero bueno, que lo dijo públicamente y fuimos testigos todos los que estábamos allí. Entonces, lo que le quiero decir es, el futuro de Mocán, salvar Mocán, no es paralizar la alternativa ni ofrecer lo que ellos dicen. Salvar Mocán es hacer la circunvalación, la elegida por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mocán, la alternativa 5. De lo contrario, terminaremos por matar al Mocán Casco. Y yo, como alcaldesa y como grupo de gobierno, y entiendo que la mayoría de los vecinos, queremos tener la oportunidad de tener un casco histórico como nos merecemos. Como he dicho anteriormente, como el resto de los municipios de Gran Canaria. Y que todas las carreteras tienen impacto visual. Y por eso le digo, y también, para terminar, no es la primera vez que este portavoz se opone, precisamente, a infraestructuras municipales. Como, por ejemplo, el aparcamiento de la Avenida de la Constitución, que también se opuso a esas infraestructuras. Por tanto, aquí estamos para progresar y mejorar, siempre cuidando y mimando lo que es el entorno. Pero tenemos que evolucionar. Mocán no se puede seguir quedando atrás, con referencia al resto de los municipios de Gran Canaria. Y mire, y para acabar, solo decirles una cosa. Los que somos de Mocán de toda la vida, los que somos de Mocán de aquí, del pueblo de Mocán de toda la vida, siempre hemos estado aquí defendiendo Mocán. Siempre hemos estado aquí para que Mocán evolucione en los peores momentos. Ahora vienen otros, después de 40 años o de 30 años, a decir lo que tenemos que hacer y a salvar Mocán. Pero si es que Mocán lo hemos salvado, los que siempre nos hemos quedado aquí, no hace falta los que nos vengan de fuera a decirnos que nosotros tenemos que salvar Mocán. Si nosotros sabemos cómo tenemos que salvar Mocán, que somos los que somos de aquí de toda la vida. Por tanto, lecciones las justas. Y sí me gustaría, como les he dicho anteriormente, que aquí estamos para arrimar el hombro. Y yo me reuniré con ellos y con el resto de los vecinos, como así dije en el Centro Cultural del Mocán, cuando tenga novedades, que a día de hoy no tengo ninguna novedad, que no sea diferente a la que se expuso en el Centro Cultural del Mocán. Y eso es lo que les quería comentar y compartir. ¿Vale? Nada más. Oye, pues nada. Con esto… Quería, señora alcaldesa, si me lo permite, quería plantear una cuestión de orden a las paro del artículo 115.2 del ROM. Diga. Porque si me deja… Porque considero que la utilización que se ha hecho del turno de ruegos y preguntas es totalmente virtual con lo que recoge nuestro reglamento orgánico municipal. Desde el Partido Socialista rechazamos rotundamente la utilización que se ha hecho del mismo para contestar y poner las declaraciones de personas que ni siquiera están en este salón de pleno. Nos parece una utilización lamentable de este turno de ruegos y preguntas. Usted, a mí mismo, me reprochaba que utilizara cuatro minutos. Tengo dos minutos para plantear cinco iniciativas. Me reprocha que utilice cuatro minutos para plantear mis iniciativas. Y ustedes han dedicado 20 minutos para responder a una sola pregunta del Partido Popular y siete minutos para responder sin posibilidad de réplica las preguntas que yo he planteado. Lo dicho me parece delantesco. Quiero que coste en acta y de aquí en adelante lo seguiré haciendo en todos los plenos. Un ruego, me quedaba una iniciativa, de que se modifique el ROM, porque esta utilización del turno de ruegos y preguntas, dándonos a los partidos de la oposición solo dos minutos al mes para hacer nuestra actividad de fiscalización y control, yo creo que es lamentable y rechazar y que se haga expresamente costar en acta de que no compartimos la utilización y la difusión que se ha hecho de una grabación que nada tiene que ver con lo que estamos representados en esta mesa, en el Salón Plenario, para soltar un mítin como ha hecho usted en su intervención. Mire, yo un mítin no he soltado. Además, le dije al portavoz del Partido Popular que me iba a extender, y lo dije públicamente, que me iba a extender esta explicación, porque entiendo que se está haciendo un uso que no es acorde a la realidad en relación con la plataforma, a la cual usted ha estado presente en esas reuniones de la plataforma. Usted es el que tendrá que decirle a los moganeros, a los que le votaron, si está de acuerdo con su partido que está apoyando esta plataforma o está en contra de la plataforma. Eso solo tendrá que decir usted ahora con el voto que va a manifestar. Yo lo que he hecho es únicamente aprovechar la pregunta y la exposición de motivos que hizo el señor Michael para exponer lo que es la plataforma en sí. Así que no he hecho nada más, sino aclarar los conceptos. Yo simplemente lo que he dicho es que parece que me recrimine utilizar dos minutos para plantear las preguntas y ustedes utilicen más de media hora para responderlas. Es lo que he dicho en planteamiento sin entrar en el fondo lo que usted haya podido exponer en este turno. Si me permite, porque ya tenemos que acabar, si me permite, a usted se le dejó finalizar sus preguntas, a pesar de que sabe desde hace mucho tiempo que tiene dos minutos. Y lo sabe. Y se le dejó acabar. ¿Cierto o no es cierto? Se le dejó acabar como al señor Michael. ¿De acuerdo? Y se me reprochó. Y se reprochó, por lo tanto, dos minutos que voté en contra en el momento en que se hizo la modificación del rongo. Mire, don Artemis, se le reprochó para decirle que los futuros plenos se acojan a los dos minutos. ¿Vale? Porque lo que usted está haciendo es politizar precisamente el reglamento orgánico municipal. ¿De acuerdo? Hay que respetarlo porque para eso se votó. Y está en vigor. Las leyes hay que respetarlas. Y usted lo que no está haciendo es precisamente respetarlas. Pero, aun así, usted pudo hacer toda su pregunta y toda su exposición de motivos. Porque lo primero que hace es hacer una exposición de motivos y después la pregunta. Pero, bueno, lo dicho. Espero que se haya aclarado. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Gobierno de Canarias en este aspecto. Vamos a seguir trabajando porque entendemos que este es el desarrollo del municipio y, sobre todo, Mogancasco. Así que, nada, muchísimas gracias. Buenos días. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 Gracias.